En 1956, nadie consideró como un hecho la invasión de la abeja africana en el continente americano. En ese año, con el fin de mejorar genéticamente la adaptabilidad de las abejas europeas en regiones tropicales y así aumentar su producción, Brasil importó abejas reinas fecundadas de las especies Apis melífera adansonil y Apis melífera escutelata, procedentes del centro sur del continente africano. En medio de los candentes desiertos del Sahara y del Kalahari, en su habitación en relación con el hombre, las características específicas de la abeja africana se acentuaron. El clima tropical de África y sus constantes sequías desarrollaron en las abejas un comportamiento de abandono y emigración a grandes distancias. Asimismo, el hombre y sus enemigos naturales la atacaron y depredaron. Esto marcó en ellas una tendencia a reproducirse formando múltiples enjambres, para así defender mejor sus colonias. Otra causa que explica el comportamiento salvaje de estas abejas, es que los pueblos africanos no las han explotado racionalmente. 1956 fue una fecha singular en la historia de la apicultura americana, pues en ese año, Brasil recibió en un apiario experimental a las abejas africanas. Con ello, se inició el primer intento de selección y cruzamiento para, supuestamente, mejorar las características genéticas de las abejas. Un año después, escaparon accidentalmente 26 enjambres. Gracias al medio favorable en que vivieron, y por carecer de enemigos naturales, las abejas africanas se reprodujeron rápidamente, multiplicándose sin cesar. Resulta conservador decir que la abeja africana empezó a ocasionar disturbios en la salud pública y en la apicultura del Brasil. El problema crecía en cada apiario y avanzaba inexorablemente. Treinta años después, millones de colonias de abejas africanas se han dispersado y establecido en todos los países del Sur y Centroamérica, con una densidad mayor en las áreas más favorables, encontrando a veces hasta 106 colonias por kilómetro cuadrado. En 1985, la abeja africana llegó a tierra nicaragüense y hondureña. En diciembre de 1986, traspasó las fronteras de México. Se estima que para 1988, ocupará importantes regiones apícolas mexicanas. Cuenta la historia que los antiguos mayas trabajaban con abejas indígenas llamadas meliponas, produciendo miel en cajones de paja o de madera. La tradición se ha acentuado y enriquecido. Hoy, la apicultura es una de las actividades pecuarias más importantes de México. Es una industria vital que beneficia, entre otros, a campesinos de zonas rurales marginadas. En el territorio nacional, existen 2.700.000 colmenas, con una producción anual que alcanza hasta 68 millones de kilogramos de miel. México ocupa el cuarto lugar de producción mundial y somos el primer país exportador de miel. Esta actividad es la segunda generadora de divisas del subsector pecuario. En el ámbito social, la apicultura ayuda al sostenimiento de casi 47.000 familias de apicultores que tienen sus tierras en regiones donde predomina la agricultura de subsistencia. La apicultura es una actividad importante para la agricultura, ya que la labor de polinización que las abejas desempeñan permite que cultivos con abejas sean hasta 20 veces más productivos que sin ellas. La abeja europea, que produce la miel en nuestro país, se caracteriza por almacenar la mayor cantidad de miel en los meses de floración. Para así, subsistir en el invierno. Además de ser muy productiva, tiene poca tendencia a enjambrar y una baja capacidad de defensa, factores que posibilitan un mejor manejo al apicultor. La miel mexicana, de reconocida calidad y considerable producción, se enfrenta hoy a la abeja africana. Con ello, nuestras abejas de razas europeas, al aparearse con las africanas, adquirirán cada vez más las características de estas últimas, como son el abandono de la colmena al escasear el alimento, emigrando a grandes distancias, la baja productividad de miel por la constante enjambrazón y la alta capacidad de defensa de sus colonias, lo que podría resultar en un riesgo para el bienestar público. Amenazado por esta realidad, pero vislumbrando el problema desde sus raíces, para enfrentarlo con amplia eficacia, el gobierno mexicano dio origen al programa nacional para el control de la abeja africana. Corresponde a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos establecer las normas y solicitar la colaboración y apoyo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que al vincularse con el programa, asuman la responsabilidad propia de su ámbito de competencia. Todo trabajo de transformación debe ser llevado a su esencia. Así, por decreto presidencial, se creó el Comité Consultivo para el Control de la Abeja Africana, integrado por las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, de Programación y Presupuesto, de Salud y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien lo preside. El Comité Consultivo radia una amplia gama de acciones que se integran en una subcomisión técnica, la cual está formada por profesionales especializados en apicultura. Ellos formulan los estudios que recomienda el Comité con la colaboración de las organizaciones de apicultores legalmente constituidas. El círculo de responsabilidades del Comité Consultivo se expande a toda la República, creando una serie de interacciones con cada una de las entidades federativas. En estas, un organismo operativo presidido por el gobernador de cada estado realiza las medidas que se originan en el Comité Consultivo. En la subcomisión técnica están establecidos seis subprogramas relativos a Prevención y Control abocado a un constante monitoreo de los enjambres para conocer su avance y ubicación. Con base en esto se realiza la colocación de trampas caza enjambres. Ambas acciones se llevan a cabo desde Centroamérica previos convenios con esos países. Consiste también en el establecimiento de cordones cuarentenarios que controlen los cambios de apiarios, núcleos, reinas y material biológico. Así como la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Fito-Pecuaria, sus reglamentos y otras legislaciones aplicables para evitar la diseminación de la abeja africana. Divulgación A través de una campaña de comunicación permanente se fomenta tanto en la población rural como en la urbana una conciencia pública sobre la problemática de la abeja africana. A fin de propiciar su participación y apoyo a las distintas acciones del programa. Capacitación especializada orientada a coordinar la aplicación de un programa dirigido a técnicos y apicultores para la introducción de nuevas técnicas de manejo y control de la abeja africana. Investigación Se contemplan cinco proyectos de investigación de genética apícola de biología y técnicas de manejo de ecología control migratorio y poblacional de la abeja africana de polinización En apoyo a estas investigaciones se celebran convenios con organismos internacionales y nacionales. Mejoramiento genético Apoya a los productores en la selección y obtención de pie de cría con características deseables para que con apoyo del subprograma de capacitación ellos produzcan abejas reinas europeas y así realizar la sustitución constante de reinas africanas en sus apiarios. Además, contempla la instalación de criaderos de abejas reinas en donde se conservan los pies de cría que se difunden a los apiarios comerciales. Organización de productores El gobierno federal proporciona su apoyo a las organizaciones de productores legalmente constituidas y fomenta la creación de nuevas organizaciones de apicultores. Con esto, se busca facilitar las labores propias de los apicultores. Entre las funciones del comité consultivo está el procurar apoyo de otros organismos, instituciones y dependencias que por acciones de su competencia conlleven a la eficacia del programa nacional para el control de la abeja africana. Como en una geometría donde cada línea debe llegar al punto exacto para formar la figura perfecta, se delinean las acciones con las que enfrentaremos a la abeja africana. Estamos en un momento de decisiones y acciones vitales para la apicultura mexicana. de ellas y de nosotros depende su futuro. La abeja africana